Bienvenidos al canal Especializado en Vidovigilancia, mi nombre es Héctor. Vamos a compartir un video titulado, un video tutorial, Grabación en la nube, características de algunos grabadores. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, nos dedicamos, nos especializamos ya algunos años en venta, instalación y asesoría en lo referente a videovigilancia. Si deseas algún tipo de asesoría o algún tipo de visita técnica, nos puedes escribir a mi WhatsApp. Si tienes alguna pregunta o duda sobre este tema o otras, o otras relaciones a videovigilancia, si te me alcance, me puedes escribir a mi WhatsApp. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Retornando al tema, sabemos ir o visitar al cliente o tu necesidad es poder, es grabar en la nube, sea una o varias cámaras, una o varias cámaras. Entonces hay algunas alternativas, algunas alternativas. El camino que voy a indicar en este pequeño video tutorial es que es una de las características que tiene el grabador, llamémosle que tiene el módulo de nube. Como fue el módulo de P2P para ver a través del celular, algunos modelos de grabadores viene con ese módulo. ¿Por qué? Porque algunas personas me consultan, ya que tengo un video, cómo puedes subir un video o imágenes de una o varias cámaras usando OneDrive. Entonces, actualmente lo que están utilizando es OneDrive, Dropbox y Google Drive. Ahora, algunos modelos, algunos modelos en HiVision, Hilux, en Dawa, si viene con ese módulo. Por ejemplo, yo he hecho un pequeño resumen, resumen. Algunos modelos tiene de la nube, también le estoy poniéndole la cantidad de discos duros y red. De red, de esta de dos, tarjeta de red me pareció muy interesante en la marca HiVision. Bien, en la nube no todos los modelos tienen, por ejemplo, si tiene los HU, HI, si se percatan, y también tiene HQ, HI. Entonces, estos dos modelos tienes que tú saber dentro de las características del grabador, si tiene lo que viene a ser lo de la nube. Por eso es que varía el precio de los grabadores, mediante el precio va de hardware y también va de software, ¿no verdad? Entonces, en estos modelos, HU, HI, si va a tener, es lo que corresponde, es a la nube, tiene las características del disco duro, perdón, la capacidad del disco duro, las funciones inteligentes por lo general si vienen, por ejemplo, en Hilux, uno de ocho, si viene también con lo que es la nube, el modelo 21.8QK1. Entonces, el objetivo es que cuando tú selecciones el grabador, seleccionas el que más se ajusta a las necesidades del cliente. Hay grabadores, aunque sea redundante, como fue P2P, también está el módulo de la nube. Puedes utilizar tres almacenamientos de la nube que se llaman externos, OneDrive, Google Drive y Dropbox. Aquí te comparto mi sitio web, como siempre, espero que me visites. En la parte de descargas, tienes definición y conceptos, si no estás muy familiarizado, en descargas hay muchas herramientas, utilidades, SMS, firmware, etc. Espero que te haya gustado un pequeño video tutorial, que sí me ha costado tiempo, porque tuve que ir a ver las características de algunos grabadores. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.